El resumen del primero de la serie, entre los Yaquis y Mayos, David de Reyes enfrentando a Jaime Lugo. Jaime Lugo en la misma primera entrada tuvo sus problemas, en donde le anotaron la primera carrera. Carlos El Chapiz Valencia conectaba el imparable que mandaba a Red de Brignac a la tercera colchoneta a pesar del tiro de Alan Sánchez. Y después apareció Leo Eras en una gran jornada, conectando el imparable que permitía que Brignac anotara la carrera de la Quiniela. Y así avanzó el partido hasta el sexto capítulo, donde los Mayos de Navajo lograron envasar al primero de la tanda, Alex González. Un pin, un pasaporte, un toque de sacrificio, una base por gol intencional y con la caga llena, Jovan Rosa. Parecía que la botaba, sin embargo terminaría en un elevado de sacrificio, uno a uno estaba el marcador. En la séptima entrada de Nueva Cuenta, los Yaquis de Ciudad Obregón vuelven a recuperar la ventaja en la pizarra. Este batazo con el cual estaban consiguiendo el out en la inicial, sin embargo venía el batazo de imparable. El tiro abierto, llega anotando, safe, la jugada apretada en la registradora. Se verificó, pero permanecía la carrera que ponía en ventaja a los Yaquis de Ciudad Obregón. Y esta jugada en la cual el equipo de los Mayos de Navajoa tenía la oportunidad de emparejar. De nueva cuenta con el imparable Yosmani Guerra, llegaba a la registradora. Y después venía el picheo con el cual Miguel Mejía, que finalmente fue el ganador, le daba consistencia al equipo de Ciudad Obregón. Y ese sería en el noveno capítulo cuando los Yaquis lograrían la carrera de la victoria. Habiendo dos outs, vinieron tres imparables consecutivos. Incluyendo también una jugada que permeó un robo de base del joven Aranda. Para que al final de cuentas, Carlos Valencia con su imparable a la jardina izquierdo. De esta forma, impulsara la anotación de la diferencia. Tres por dos el marcador para el triunfo de Miguel Mejía. La derrota de Jorge Luis Ibarra y el salvamento de Mania Costa. Ahí está el primero de la serie para los Yaquis sobre los Mayos en el ciclón Echeverría. Y bueno, después de haber presenciado este resumen, agradecemos la amabilidad de su compañía. Los Yaquis de Ciudad Obregón ganaron este partido. Cuatro carreras por dos con doce imparables los Mayos. Dos carreras, cinco imparables. Un error, la victoria para Miguel Mejía. Jorge Luis Ibarra, la derrota. Salvamento número seis, Mania Costa. Nos despedimos a nombre de Eduardo Almada. Un servidor, Luis Enrique Valenzuela. César Gastelum, a nivel terreno de juego. Le deseamos la mejor de las noches. Mañana regresamos con el segundo de la Guerra de las Tribus. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!